¿Qué tal gente? Bienvenidos a SnowRunner. Aquí estamos en Alaska, sitio para explorar. Vamos a mirar el mapa un segundito porque aquí no tenemos nada explorado en esta zona. Y se me ha ocurrido que para poder explorar, en vez de utilizar este camión, vamos a empezar a utilizar el primero que nos dieron porque lo llaman explorador o algo así y me gustaría empezar a probarlo a ver si de verdad funciona como funciona. Entonces, este camión, estoy utilizando el mando por cierto, si me escucháis raro también puede ser porque estoy utilizando el OBS para grabar en vez de NVIDIA y he cambiado el programa también de audición para el de grabador de voz que también es el... Vamos a guardar esto y vamos a ir haciendo las movidas. ¿Cuál es? El NVIDIA... No, sí, NVIDIA RTX Voice, se llama así. Es para evitar que escuchéis el teclado tanto ruido y tal, así que, no sé, lo iremos probando y a ver qué tal. Tengo que encontrar mi coche que creo que es este. Vamos a meternos dentro, exactamente. Y luego ya con él exploramos Alaska. Vamos a rescatarlo en el taller y lo movemos y de todo. Este es nuestro coche, sí. Vale, pues... Uno, dos... ¿Las luces cómo se daban aquí con la B? Esto no ha encendido, ¿no? A ver... A ver, caña. Si tengo gasolina, tengo de todo. Tracción total y las... Ah, vale, vale, vale. Ya están las luces. Perfecto. Vale, tíos. Hay unas cosas que he mirado que son importantes, que son las mejoras. Por ejemplo, aquí en el mapa, a la izquierda, vemos que abajo del todo aparecen mejoras. Esto es necesario o prácticamente obligatorio. Pillarlas. ¿Cómo se hace esto con el mando? O sea, si yo quiero pillar... O sea, si yo quiero hacer un destino aquí... Con el gatillo, vale. Perfecto. Bueno, pues voy a rescatar el coche este. Voy a ponerle todas las mejoras que pueda. Voy a gastar pasta como un loco. Rescatar, sí. Y a ver, personalizar... Mira, por ejemplo... No tenemos nada de motores... Nada de canja de cambios, pero mira, llantas... Llantas sí que hay alguna. Entonces, mira, esta veo que es buena para el barro. Entonces, esta no la pillamos ya. Tengo bastante pasta. Bueno, vamos a pillárnosla. Ya iremos cogiendo más dinero. De la otra manera... A ver, a ver... Autónomo, no. Esto no lo quiero. Vale, vamos a hacer el taller y vamos a ir a por esa mejora que hemos visto. No sé si esperará que sea de día para grabar mejor. O en lo que llegamos se nos hace de día y tal. No lo sé. Voy a... Voy a ir avanzando. ¿Es en este mapa mismo o sí? Vale, no te choques. Estamos a un kilómetro y doscientos metros, chaval. A tomar por culo. Bueno, ya estamos aquí en el puente que construimos el último día. ¿El último día o el anterior? Bueno, hace dos días creo que fue esto. O hace dos vídeos. Pero estamos muy cerca. Lo que voy a hacer... A ver, parate un segundo. Lo que voy a hacer va a ser cambiarme un poquito los indicadores del mapa. Me voy a venir aquí. Vale, tíos. Me he hecho una ruta aquí un poquito diferente. Me voy a ir por la gasolinera y voy a subir este camino de aquí. Parece más corto. Y quizá nos ayude más a llegar a nuestro destino de forma adecuada. A ver, vamos a tirar por la carretera. Todo recto. Hasta la gasolinera. Voy a pillar gasolina allí porque si no... No sé si me va a dar el combustible. No sé cómo van a estar los caminos si vamos a gastar un montón de tiempo acelerando para no avanzar. Así que hay que pillar toda la gasolina que podamos cuando lleguemos. Y ya allí vemos lo que pasa. A ver, tira para arriba. La cosa es que es de noche, tío. Si me gustaría que lo vieseis, de día esto en vez de de noche. Pero bueno, es lo que hay. Y esta es la ruta ya. Aquí ya entramos en... Sí, sí. Aquí ya entramos. Vale. Ahora no me acuerdo con el camino. Bueno, vale, hacia la derecha. Perfecto. Vale, no sé si nos hará falta tirar de reductoras aquí. No tiene pinta, aunque esto es bastante empinado. Es que vamos muy lentos con las reductoras, tío. Si es... Es que es una coña eso. A ver. Vale, tira, tira, tira para arriba. Mira, mira, mira. Es que esto sube como una locomotora, chaval. Era este el coche ideal, eh. Parecía el patatacar y mira lo que tenemos entre manos. Esto es un cochazo. Vamos. Al menos de lo que tenemos. Vale, vale. No te revientes. ¡Ay, Dios! Medio motor fuera. Vale. ¿Aquí quedamos? No. No, ostras, macho. Esto sube y queda a gusto, eh. Esto sube y queda a gusto. Vale. Vale, a tope. Ya tenemos ahí el siguiente marcador. O sea, que está todo al lado. Estoy revintando el motor a tope. Menos mal que es gratis lo de... Lo de recuperar las piezas y eso. Bueno, menos mal. A ver. Dale para atrás. Eso es, que no veo nada. Y para adelante. Bueno, vamos a 77. Vamos de sobra de gasolina. Me ha dado un bichazo ahí instantáneo. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno, he dicho, hostia, gasolina. Y no, no, no. No me había fijado que los indicadores de la estabilidad, o sea, de cómo van las piezas, están abajo con un círculo. Eso mola. Eso mola. Es mucho más gráfico que me digan que me han quitado cuatro piezas. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Conseguir mejora. Hemos pillado una suspensión elevada para... ¿Puedes equipar estos objetos en el menú? Ah, o sea, que ya lo tengo. Aceptar. Vale. ¿Quiere decir que lo tengo? No. Quiero decir que creo que es para este coche, de hecho. Bueno, vale, guay. Pues mira, lo bueno de esto, ¿sabes qué es? Que cuando yo le digo rescatar, apareco directamente en el taller y me ahorro todo el viaje, chaval. De puta madre. Personalizar. Suspensión. Oh, bueno, 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 bueno. Venga. Te la pones ya. Que no nos han cobrado nada. Por cierto, al ser una mejora encontrada, no nos han cobrado. Quizá que a lo mejor me puedo poner unas llantas mucho más grandes. Bueno, bueno, chaval. Vale, a ver qué hay por aquí. Barro bueno, todoterreno bueno o carretera bueno. Yo creo que nos vamos a poner barro bueno. Porque estamos dejándonos todo el dinero aquí, chaval. De ruedas, que con esto no nos vamos a quedar en ningún sitio ya. Esto y el cabrestante y ya lo tienes. Ahora nos haría falta un motor. Un motor sería la hostia tenerlo. A ver, salir del taller. Vamos a ver si hay alguna mejora por ahí. O quizá, quizá podríamos ir a explorar esto. Esto que el otro día no pudimos ir porque era imposible llegar con el camión que teníamos. A lo mejor con las mejoras que tenemos ahora ya podemos. Incluso este de aquí. Es que hay un montón de sitios, tío. Yo que os dije el otro día que era mucho más pequeño de lo que parecía. Es enorme el puto sitio este. Pero no porque sea grande el mapa, sino por la dificultad para llegar a los sitios. En la dificultad lo es todo en este juego. Uno y ya está. Si es que es aquí, todo recto. Perfecto. Mierda, es vuelta y vuelve a ser de noche. Vale, píllate ahí unas luces. Bueno, llega la hora de la verdad, tíos. Vamos a probar las nuevas mejoras. La suspensión y las ruedas tochas. Este camino no sé cuánto difícil será. Pero bueno, seguramente alguna dificultad nos ponga, ¿vale? Entonces, es que intento enseñaros la altura del coche. Pero de noche no se ve una mierda. Es una pena. Vale, a ver. A ver si puedo enseñaros las cosas. Voy a matarme yo. Me he equivocado. Creo que es por aquí a la izquierda. A ver. Vamos a poner las reductoras. Que así la rueda resbala menos. Y entonces tengo más agarre. A ver. Me he pillado un piedro gordo. Voy a pillar el piedro. A ver qué tal con las ruedas nuevas. ¡Dios! Da igual. Se enganchará lo que se enganche. Pero cómo agarra, ¿eh? Increíble. Vale. Ponte las otras. Aquí yo creo que vamos a ir bien. Sí le cuesta, ¿eh? Sí le cuesta a tope. También es verdad que esto será todoterreno. Este camino no será... No será de barro. Porque claro, barro no tiene. Lo que tiene es gravilla y tal. Entonces también la rueda pues irá un poquito peor. Pero ponía intermedio. No ponía malo. Así que... Tendría que ir bien. Sin mayor problema. Vale. Me voy inventando más o menos el camino. Porque está marcado bien. Pero... Hostia, macho. Que no se ve nada. Vale. Yo espero que vosotros lo estéis viendo bien, tíos. Pero aquí no se ve nada. O sea, nada. Vale. Creo que la torre está muy poquito más adelante. A ver. No te hundas tampoco. Pillamos reductoras. Aunque vaya lento. Pero vaya seguro. Vale. Y ya las normales. Pa'lante. Esa es la torre, tíos. Esa es. Tiene ahí los pilotes rojos, como los llamo yo. Las lucecitas. Y yo creo que aquí ya vamos a descubrir todo esto. A lo mejor alguna mejorilla que haya cerquita o algo así. Sería bomba, ¿eh? Porque claro, también te descubres zonas del terreno que no conocemos. Vale. Observatorio. No se ve una mierda de noche. Vale. A ver. Mapa. A ver. ¿Qué cosillas hemos descubierto por aquí? Nada. Vamos a entrar así por aquí. Así pillamos barro. Eso es. Más o menos. Tampoco tiene que ser perfecto. Ahí está. Vale. No sé cuánto de lejos estamos, pero bueno, da igual. Vale. ¿Sabéis lo que he hecho de menos en este juego? Un minimapa. Un minimapa sería la hostia. Mira, mira. Esto está lleno de barro, tío. Mira, mira. Cómo lo sortea de puta madre, ¿eh? Es que no le cuesta nada, tío. Va casi mejor que por la carretera. Qué maravilla. En este juego se notan mucho las mejoras, ¿eh? Eso siempre está bien. Eso siempre está bien. A ver. No sé muy bien por dónde es. Si es por ahí o por aquí. Yo me voy a meter por aquí. A ver, voy a mirarlo de todos modos. Creo que por aquí no es, de hecho. De hecho, por aquí no es. Vale. Ahora por otro lado. Oye, se nota a tope la altura, ¿eh? Aquí en estas piedras habríamos encallado. Tendríamos que estar tirando de árboles para poder subir bien. Dale, dale. Tira para arriba. Tira, si lo estabas haciendo de maravilla. A ver, sube. A ver, quítatelo. Venga, sube un poquito más. Venga, si ya lo tienes. Si te estás agarrando de puta madre, tío. Venga, ahí, ahí, ahí. Eso es. Ayúdate un poquito. Eso es. Oye, lo del mando es una gozada, tío. Eso es mucho más cómodo que el teclado, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, pues si lo estáis probando y tal. Empecé. Y tenéis mando, tirar de mando. No sé muy bien por dónde voy. Uy, lagazo. Mira, mira, ya hemos llegado. Vale. Joder, es que se ve fatal. Y mira que es enorme, ¿eh? Me estoy quedando todo pillado en el barro, ¿eh? Fíjate ahí. Eso es muy bien para qué sirven las reductoras, tío. Sé que son para pillar más fuerza. Y que las ruedas se muevan un poquito más lento. Pero no sé muy bien en qué situaciones viene mejor y en cuál es peor. Vale. Oye, estaría bien que alguna de las torres nos descubrieran mejoras, ¿eh? Yo sé... Sé que son buenas. Sé que las necesito. Y las quiero cuanto antes. Mejoras. No hay mejoras. Joder. Me voy a ir a una última torre. Me voy a ir a esta. Así. Que está un poquito lejos. Pero parece que es bastante asequible. ¿Eh? ¿A dónde vas? Parece que es bastante asequible. Y después de esto nos vamos a ir a Alaska. Vamos a ir a Alaska directos. Y a ver qué... Vamos a tirar por otro camino. Vamos a ir por donde no hemos ido. Que es por aquí. Por ahí no hemos ido. Este camino que íbamos a tomar antes para venir aquí. A ver qué tal está esto. Tiene pinta de estar bien, ¿no? No tiene mucho barro. Tiene bastante tierra, pero no es barro. Así que agarra bien. Los caminos creo que se deforman. Pero no sé si se deforman hasta el punto de que te... Uy, uy. Que se me va la cámara. No sé si te deforman hasta el punto de que te estropea la conducción a través de los mismos caminos. Evidentemente. O simplemente es visual. No, no lo sé. No lo sé. Molaría que... Bueno, no sé si molaría. Sería la hostia. Como desarrollo de juego que al estropear el camino fuera más difícil transitar por él. Por ejemplo, aquí hacemos rodadas y quedan los surcos. No sé si... No sé si ahí tiene ahí... Pues, no sé. Afecta sobre la jugabilidad y tal. Pero molaría, ¿eh? Tenemos todo el mapa. La ciudad. Este de caravanas. Y vamos a ver si ha aparecido algo interesante. Mira, tenemos como una especie de puente ahí que se llama Umbral. Umbral Presa Smithville. Esa zona no... Mejora. Tenemos una mejora. A ver, ¿por dónde se va esto? Se va por... Aquí. Vale, mira. Podríamos ir... Mira. Vamos a ir marcándolo todas las rutas. Uno. Vamos a marcar este punto para saber que tenemos que tirar en esa dirección. Y luego ya tenemos esto. Y la mejora. Y llegamos directos. Vale, perfecto. Aquí no habrá ningún camino que se difurque, ¿no? No tiene pinta. Vale, mira. Mira qué camino. Oye, el juego se ve muy bien. Fijaros que se ve impresionante. O sea... Se ve impresionante. Pero el camino mola. Tiene como una textura súper... Súper de campo, de verdad. Es que es un monogüeo. Vale. Primer punto de la ruta. Aquí lo tenemos. Con el camión este no tenemos ningún problema, la verdad. Va a las mil maravillas. A ver. Uh, que me destrozo. Que me destrozo. Hostia, yo lo he visto cerca, tíos. Es que a lo mejor ahí no se aprecia. Pero las ruedas patinan mucho más de lo que se ve en el vídeo luego. Porque luego veo los... Yo veo cuando edito los vídeos y digo... Coño, pues no parece que se esté rebalando tanto el coche. Pero con el mando, tíos... Fíjate, ¿ves? Vas corrigiendo casi constantemente. Patina como si fuera una pista de hielo. Bueno, tenéis que ver las manos del tío. Si veis las manos del tío, va todo el rato para un lado, para el otro, para el otro. Madre mía. A ver. Ahora. Tengo el coche abollado. A ver. Sí, sí, tengo el coche abollado, tíos. No lo habéis visto abollado nunca. Sí, sucio, pero no abollado. Vale. ¡Me jodas! No jodas. No me jodas, tío. ¿Puedo recuperar esto de alguna manera? No tengo cabrestante ni nada. He venido hasta aquí y ahora me voy a joder. Y no puedo... ¡Hola, qué putada! Tengo que poder utilizar el cabrestante de alguna manera. Acoplar cabrestante. A ver. No puedo. Hay un remolque adecuado para acoplar. ¡Ah, no! Vale, vale, no. No puedo... Tengo que rescatarlo automáticamente. Me cago en la puta. Me cago en la puta muchísimo. Hostia, tío. Qué locura. Qué locura que me toca volver aquí desde el taller. Mierda. ¿Y ya hemos llegado? Sí, ya hemos llegado. Perfect. Vale, ya estamos aquí. A ver. ¿Hemos guardado o no? Conseguir mejora. Hostia. Disponible para el camión actual. Un remodelado completo del diseño original. Potencia en estado puro. Comparable solo a su consumo. Trae más combustible. O sea... Trae más combustible. ¿Qué significa? ¿Que cabe más combustible en el depósito? ¿O que come como si no hubiera un mañana? ¿Puedes equipar esto en el vehículo? Aceptar. Bueno, nos vamos a ir directamente a nuestro taller. Rescatar. Sí. Y nos vamos a equipar el nuevo motor. Que es... Aquí es... Este. Que es el más potente, parece ser. Hostia. Ya, nada más empezar el motor más potente. Bueno. Bueno, esto se va a guardar. Retener. Nos vamos a ir al mundo y nos vamos a ir a Alaska, chavales. Sí, 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 sí. Y nos vamos al taller. Así es. A conocer a Alaska de verdad. Ahora sí. Vale. Camiones. Te pillas esto. No, retenernos. Ya no podemos ir. Salir. Personalizar. Vamos a cambiar el color a esto. Vamos a pintarlo de rojo. Lo pintamos de rojo para que se vea bien en la noche del coche. O habrá un color por aquí más... Más bonito. Sí. Un rojo fuerte ahí. Que se nos oiga venir. O se nos vea venir. Salir del taller. Y nos vamos a explorar toda esta zona. Qué bien que es de día, tíos. Pensé que iba a ser de noche por el viaje. Vale. Pues a ver qué tal. A ver qué tal. Esto es todo como muy nevado. A lo mejor lo que necesitábamos eran ruedas con cadenas. Pero bueno. En principio es echar un vistazo. Así que no hay mayor problema. Vale. Vamos a pararnos aquí un segundo. A ver. A ver. No, no, no. Ahí, ahí. Ahí. Vale. Tenemos camión a la izquierda, camión a la derecha. Ahí tiene pinta de ser montaña jodida. Y por aquí no tiene pinta de ser tan fastidio. Voy a echar un vistazo al mapa. ¿Qué hacemos? ¿Exploramos alguna de las torres? Esta, por ejemplo. A ver qué nos tiene que decir. Tenemos como tres muy cerquita. Hay una cuarta ahí. Pues vamos a ir a por la primera de momento. A ver. A ver. Simplemente a ver. A ver. Resbala mucho el hielo, eh. Resbala mucho. Vale, no, 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 no. Fíjate, fíjate, fíjate cómo se va. A ver. Tiene que haber un camino... Tiene que haber un camino que entre directamente al... A la zona del... Pues de la torre vigía esta. No sé. Voy a seguir hacia adelante. A ver si hay alguna zona donde... Donde entrar. Voy a poner las cuatro ruedas. Porque creo que por eso me estoy yendo más también. Vale, mira. Aquí se ve como hay un camino a la derecha. Vale. Fíjate. Eso era una frenada, eh. Vale, el motor sí que tiene potencia. Porque va un poquito más rápido. Lo que no sé yo si aquí... Esto no es barro. Bueno, no sé si es barro. O es nieve barro o algo así. No sé si con esto vamos a poder hacerlo bien. Hostia, tío. Va de sobra, eh. Va de sobra, chaval. Es que tú fíjate qué potencia, chaval. Dale, dale. Dale ahí. Apriétale. Nada. Qué ruja. Qué ruja. Oye, que los espejos, tío. Cómo se ve. Mira, mira el reflejo en el espejo de retrovisor. Increíble. Bueno. Primera torre de Alaska. ¡No! Joder. Siempre que llego a un sitio me la preparo, tío. No puedo llegar de normal. Siempre me la preparo. Vale. Observar. Va. Muy bien. Nuevo objetivo descubierto. Eh... Bueno. Pues vamos a marcarnos un objetivo para el próximo día. Este tiene pinta de estar bien. Este... Este observatorio. Tenemos otro por aquí. No sé si... No, no ha aparecido ninguna mejora. Pero bueno. Tenemos bastantes cosillas para el próximo día. Para explorar. La verdad es que ha sido un buen día, tíos. Hemos pillado muchas mejoras para nuestro todoterreno. Para la Chevrolet. Eh... Son la hostia, la verdad. Las mejoras en este juego. El juego está mucho mejor de lo que parecía. Los mapas son más grandes respecto a... Pues a la dificultad que tienes para llegar a los sitios. No solo al tamaño. Así que está bien, tíos. Me está gustando. La verdad es que me está gustando. Nada, tíos. Dejamos aquí el capítulo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!